Matan empresarios que investigaban por cargamento de coca. El cuerpo de Alejandro Doñé Galán fue hallado torturado y con un tiro en la cabeza, en su vehículo. Desde su empresa se intentó enviar a Canadá. Oiga, desde su empresa, que hay muchos empresarios que di que son empresarios, pero la empresa es un bulto e intentan enviar a Canadá 65.9 kilos de droga. Este es el señor que hasta le pusieron el título de comerciante. Miren, todo eso está dicho aquí. En el libro mío, en narcotráfico, una nueva clase social. Es una nueva clase social o no, como me dicen algunos profesionales. No, no, no jodas que las clases no existen. Este tipo estaba representado socialmente con su empresa. Con su empresa de enviar, de exportar productos y lo que mandaba era drogas. ¿Ustedes recuerdan para dónde iba el camioncito que agarraron preso cuando Quirino? Ese camión lo agarraron antes de llegar a Santiago, que iba para Santiago, para la zona franca. El mismo Vincho Castillo decía que de cinco pantalones que se enviaban de la zona franca, fuera del país, de cinco, eran ocho que llevaban paquetes de drogas. O sea que eso no lo quita nadie. Es mejor tirar la toalla y legalizar las drogas, porque nadie, 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 nadie va a romper las negociaciones de las drogas. Estados Unidos creía que si devastaba las grandes fincas de drogas en Colombia, iba a resolver el problema de que no iba a haber producción y por eso iba a bajar. Pero ¿saben qué? ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos a los tres meses? Suspender la tumbada de las matas de coca, porque en los camiones militares colombianos y americanos que estaban juntos, en los camiones todas esas matas tumbadas, la soja se la traían en los camiones. Y a los tres meses, no, vamos a quitar esta vaina, vamos a dejar eso así, porque son los nuestros los que están trayendo ya las drogas, las cocas, o sea, las cocaínas. Ese negocio no lo tumba nadie. Tú esto que dice hoy día de la policía, el CHU, el famoso CHU, ahí, plan seguridad ciudadana está listo. ¿Creen ustedes que con el mismo material con que se está trabajando los policías, los militares, podrá desarrollarse algún plan cuando en cosas de hora se saca al ministro de salud pública porque sobrevaluó un 600% la jeringuilla? Eso hasta ahora es lo que ha salido en la prensa, porque este señor tiene fama en Santiago de ser uno de los dueños de la unión médica, o sea, que rico no se toca. Y han tratado de hacer todo lo bulto, pero la prensa se ha colado que la jeringuilla tenía un precio de un 600% del precio por encima de lo nomás, la jeringuilla. O sea, que esa situación, cuando yo veo que plan de seguridad, con los mismos policías que dan golpes, con los mismos policías que matan a las mujeres, con los mismos policías que se le va a las manos y con la misma policía de cinco hay tres que son buena gente, pero los otros dos hacen que los tres no puedan ejercer realmente ser buena gente, no lo dejan. Entonces, ¿con qué plan? Como si fuera algo teórico. Es como que la iglesia católica diga, a partir de un plan que tenemos, vamos a aumentar la fe. Con lo mismo, monseñores. Esto no, hombre, no. Es un cambio de actitud. Vamos a parecernos a Jesucristo. ¿Tú crees que la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, va a lograr regresar otra vez a ser la UAS un año, meses después de la Revolución de Abril? Esa UAS soñadora de hacer ciudadano para el pueblo. Esa UAS tú no la recuperas por ahora. Mientras tenemos un rector del CURNE que ha dado más medallas y reconocimiento a los funcionarios, que hay cambio de actitud mental en el tipo de alumno que nosotros debemos tener. O sea que la sociedad prácticamente está en manos ya de la clase como dominante del narcotráfico. Y a esto se unen los corruptos de la política y forman entonces una estructura de clase que ya es prácticamente difícil, difícil de resolver. Tendría que surgir un partido de izquierda que se defina por defender la clase obrera, la clase humilde. Pero mientras se dé esta democracia que permite mil cosas en narcotráfico, solamente le queda un camino de ser legalizado. Miren el ejemplo ahí. El país está lleno de estos comerciantes. El país está lleno de que usted lo ve, matan comerciantes, tigres, que eran nada, un narcotraficante con un colmado adelante. Mírenlo ahí. Le dieron un tiro y en la forma en que le dieron el tiro, el cadáver fue Alejandro Doñé García. Tiene golpes contusos y un disparo en la cabeza. O sea, ustedes lo han visto en películas. Cómo a esos comerciantes que se involucran, parece que hubo algún tumbe de droga, y así es que, o sea, que el país está totalmente jodido. No le queda otro camino que la legalización de las drogas. No le queda otro camino porque, ¿con quién van a contar para combatir el narcotráfico? Si acaban de eliminar a DICRIN, si lo van a eliminar y lo van a convertir en otra institución, o lo van a incluir en el ADNCD. Pero, ¿a quién van a incluir? A los del CRIM, a los que viven de eso, de las drogas. O sea, que eso no lo resuelve nada. No le queda otro camino que legalizarla. En el 1930, se legalizó, 32 por ahí, se legalizó el alcohol, y se creía que el alcohol nunca iba a ser legalizado. Y miren, ahora se llama Johnny Walker, Shiva Rigger, y nombre sofisticado, pero son de la misma narcotraficante de ahora. ¿Cómo se llamará a las drogas que vendrán? Tendrán su nombre. Ya la marihuana tiene nombre, hay marihuana que se llaman canadiense tipo olor a piña, canadiense tipo olor a café, que la venden ya normalmente. En los restaurantes, en las farmacias, y todo ese tipo de cosas. Y en el Congreso de aquí, hay una propuesta en el Congreso de legalizar el asunto de las drogas. O sea, nadie para esa situación.